La vida de Wendy Rincón, como la de muchas otras mujeres, ha tenido pruebas difíciles, pero la necesidad y voluntad han hecho que siga adelante, sin importar el que dirán, por el tipo de trabajo que tiene. Construyendo, impremiabilizando, lavando ropa o vendiendo empanaderías y papelerías, son algunos de los empleos que ha tenido Wendy para salir adelante con su familia. Hago impremiabilizaciones, que ahora sí que es nuestro fuerte, somos mi esposo y yo, y aparte tengo un negocio de lavandería. Vamos por allá a domicilio y luego ya venemos, la lavamos, hacemos todo y vamos y la entregamos. Wendy y su esposo Eric comenzaron hace tres años su negocio de impremiabilización debido a la falta de empleo que provocó la pandemia. Aunque se trata de un oficio que algunos creen es exclusivo de hombres, gracias a historias como la de esta pareja, la mujer ha podido seguir conquistando diferentes ámbitos laborales. Por necesidad, porque mi esposo trabajaba y no nos alcanzaba absolutamente para nada, empecé a lavar y a lavar y a lavar y a lavar. Lo corren con la pandemia y empezamos con qué vamos a hacer, porque con la lavamática no nos alcanza. ¿Qué sabes hacer? No, pues que impermeabilizaciones. Vámonos. Trabajar en construcción no es fácil y no deja de ser riesgoso, pero Wendy, además de ser cuidadosa, dice que cuenta con compañeros que siempre se muestran comprensibles y le asisten cuando lo requiere. No es difícil, es pesado. Es pesado porque tenemos que subir hasta tres, cuatro pisos. El acarrear las cosas, el subir arenado, antorcharlo. A pesar de que los dos trabajos de Wendy absorben la mayor cantidad de su día, aún así se da el tiempo para convivir con sus hijos. Pasar tiempo con mis hijos es lo que más he sacrificado, porque era de que yo estaba 24-7 con ellos. Muchas veces la gente dice, ay, es un ratito, es media hora, pero no nos damos cuenta que en esa media hora podemos hacer mucho. Son una familia unida. Sus hijos, de 15, 10 y 8 años, también le ayudan en casa con las labores domésticas. Me ayudan mucho en la casa. Por ejemplo, antes de que llegue la chica, ellos me ayudan como que a recibir la ropa. Entonces sí, sí me apoyan mucho en ese aspecto. O sea, ya solitos como que les dejo la comida y solitos se calientan y así. A pesar de que se ha topado con clientes que dudan de su trabajo por ser mujer, a Wendy le gusta su labor. Incluso, junto con su familia, tienen planes de ampliar los negocios de impermeabilización y lavandería. Tuve un cliente que me dijo, tú lo vas a hacer, pero así como que con una actitud muy grosera y le dije, sí, ¿por qué? No, es que eso es un trabajo de hombres. El cliente sí estaba así como que muy dudoso y honestamente sí le dije, si usted no confía en mí, yo no le puedo hacer el trabajo. El caso de esta joven trabajadora es un ejemplo para las personas que buscan pretextos antes de emprender alguna actividad nueva o que simplemente creen que los trabajos tienen un género. Quien quiere salir adelante va a salir adelante como sea, en el trabajo que sea. Las limitaciones vuelvo a lo mismo, las tiene uno mismo. Si yo sola digo, es que no voy a poder, realmente no voy a poder. Las mujeres pueden hacer todo. Para siempre en la noticia, Ángel Maya.